Nuestro casco viejo, patrimonio de la humanidad, está en peligro. Si se atenta contra sus valores de autenticidad e integridad, es decir, si se deterioran significativamente sus bienes, si se reemplazan sus originales por copias, si se construyen falsos históricos, si se altera su entorno, si la historia que narra el sitio se vuelve incomprensible, entonces perderemos nuestra identidad, la de nuestros padres y la de nuestros hijos. El casco viejo es tu memoria, tu herencia, tu orgullo. La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días